Las Guarachas Ahora sí, prepárense Se acabó la jugadera de carrito Aquí está Aquí está DJ Miguel La Diferencia DJ Alfonso Ay, mi novia me pechicha Mi novia me pechicha Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pida un bombón Ay, mi novia me pechicha Mi novia me pechicha Como un niño llorón Y para mí es una dicha Para mí es una dicha Que me pida un bombón Ay, mi novia me pechicha Ay, mi novia me pechicha A las muchachas les gusta El soncito sabrosón A las muchachas les gusta El soncito sabrosón Y yo entre más canto guste Possibles Chiquit investir Chiquitarf Chiquitiribbahn Chiquitiribb Twelve Ay, qi, chiquitirimbong Chiquitiribbab Chiquitiribbia Y nada más, por haberme enamorado de una mujer Y aunque sé, que ella me quiere y que yo la quiero también Pero yo, muchas veces sin quererlo le quedo mal Y ahora cuando está enojada, se le ha dado por decir Que yo soy lo peor del mundo y que no sirvo para nada Que ella no vuelve a mirarme, que de mi lado se va Que ella nunca vuelve a darme lo que a mí me gusta más Mujer no es sucia, es el agua que te bebe La lengua a veces es castigo del cuerpo Si yo soy el hombre por el que te mueres Cállate mi amor, por Dios, no digas eso Si a ti quien te quita el sueño, ese nada más soy yo Yo sé que tú doy la vida por un nene como yo Se te apareció la virgen cuando te enamoré yo Ganaste la lotería con un macho como yo Ya lo sabes vida mía, como yo no más soy yo Ganaste la lotería con un nene como yo Dime dónde encontrarías un machazo como yo En un baile que yo estaba, me enamoré de una dama En un baile que yo estaba, me enamoré de una dama Que mujer tan especial Y yo logré conquistarla porque mucho me gustaba Y yo logré conquistarla porque mucho me gustaba Miren que traga total Y cuando yo la besaba, había otra que me miraba Pero en mi mente pensaba, también voy a conquistarla Me di por ser enamorada y miren lo que me pasó Me di por ser enamorada y miren lo que me pasó Me dijo, déjame a mi tranquila Conmigo nada vas a encontrar Tú quieres vivir como una hormiga Y como la hormiga es que te gusta estar Tú quieres vivir como una hormiga Y como la hormiga es que te gusta estar Como la hormiga de hoyito y hoyito Como la hormiga de hueco y huequito Como la hormiga de hoyito y bollito, como la hormiga de hueco y bollito Como la hormiga de hoyito y bollito, de hueco y bollito, es que te gusta estar Como la hormiga de hoyito y bollito, de hueco y bollito, es que te gusta estar La falda torcía, la blusa arruga, pobre amiga mía, ¿qué le pasará? Baila, goza y brinca con Hugo Barrio y Juan Fernando Franco Hoy es el día DJ Miguel Sigue adelante mi papá de Venezuela Que Dios te bendiga DJ Alfonso ¡Opa! ¡Vaya, vaya! El superarle Augusto Álvarez en Maicao y Rodrigo Castillo en Medellín Va, 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 va! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Yarnaitando en Maicao y Adriano Número de고 Como soy su amigo Ya muchos me han preguntado Si es que entrenan lucha libre O fútbol americano Y es porque sale Reluciente y estirada Bien bonita y maquillada Y por la tarde regresa Sin pintura y erizada Con el talón de las medias Afuera de los zapatos Como cuando uno lo encuentra Y se viste apresurado Como cuando uno lo pilla Y se viste apresurado La falda torcida La blusa arrugada Pobre amiga mía ¿Qué le pasará? Muchos dicen que a la calle Ya no se puede asomar Porque cada vez que sale La revuelca un huracán La falda torcida La blusa arrugada Pobre amiga mía ¿Qué le pasará? Dale play Dale play Y dile no a los copiones Campo en días Y reinando reyes Mucho futuro El show mix de DJ Miguel Miguel Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Porque eso no lo hice yo Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Porque eso no lo hice yo Hay muchacha que aceptó Muchacha que aceptó Y te noto diferente Antes te decía la boba Habrá nada te acomoda Porque vives de otro ambiente Quien te enseñó Quien te enseñó A lucirte ese bonito Quien te enseñó Quien te enseñó Que ahora vistes a la boba Quien te enseñó Quien te enseñó A bailar apretadito Quien te enseñó Quien te enseñó Si tú antes bailabas solo Hay ya la historia De una linda muchachita Que a la gente Pocas veces la trataba En el barrio La llamaban la bobita Y hoy resulta Que es coqueta Y avispada Y recuerdo Que era yo El que le gustaba Y un día me acerqué Para echarle un piroco Y me dijo Muchacho No seas tan loco Ay ya no soy la boba Que antes te ha adorado Quien te enseñó Quien te enseñó A tomarte unos taguitos Quien te enseñó Quien te enseñó Que andáis de cerveza en mano Quien te enseñó Quien te enseñó A visitar buenos sitios Quien te enseñó Quien te enseñó A conducir bien un carro Quien te enseñó Quien te enseñó Quien te enseñó Porque ese no he sido yo Doctor Hilario Áñez Y alquimiden Amaya No serían ustedes Lo que le enseñaron ¡Ay, hombre! ¡Oye! Manteniendo viva la música Que nos define Frente a ustedes Rompiendo el silencio DJ Alfonso El insuperable Al límite Yo me siento un malestar Que me tiene preocupado Que no me deja acostar Y siempre vivo parado Fui al médico a visitar Pa' ver cómo era la cosa Y me mandó que nalgotas Pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar La farmacia más cerquita Me atendió una señorita Y le tuve que preguntar Señorita Tiene que nalgotas Por favor Deme que nalgotas El doctor Mandó que nalgotas Por favor Deme que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas El remedio original Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Para poderme curar Al control Al control Bueno A bailar Que llegó la hora Con los embajadores El Ligero Ligero DJ Ligero La diferencia Me dijeron Que te vieron Te pillaron El otro día Sabro Si ando Con un señor Que no era yo Me contaron Los que te vieron En una forma Dios mío Que un mejor No digo No fue uno Ni fueron dos Fueron tres Los amigos Que te vieron Con él Moliendo caña Ay Mientras yo Muy solitario Como el llanero Porque tú a mí Me dijiste Que ibas de viaje Donde tus viejos Del año Y ahora Dices tú Que no es así Que ese era un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena Decir que no Y ahora Yo soy un hombre Y no hay que andar Repartiendo perdón Ajuiciarte Mama Busca el juicio Busca el juicio Muchacha Ajuiciarte Yo me iba a casa Contigo Por poco Beto la pata Y ahora No puedo ni verte Puedo hacer un disparate ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Este es cabalengua Ajá ¿Quién me adivina? Este es cabalengua Tu harido lo digo Ajá ¿Quién me adivina? Tu harido lo digo Ajá ¿Quién me adivina? Pucum Zipigaba Zipi Zipiyogo Me ve Que pemogo Lava Ropo Bava Bobo Repesogo Mapa Nueve Lava Me ve Que pemogo Lava Ropo Bava Zipi 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 Z Spot Zipi Zipi ZAy ¡Ajá! ¿Quién me adivina? Ripi, ripi, yobo, me pe, que pe mobo, lava, ropo, baba, popo, repeso, bo, mapa, nuepe, lava, me pe, que pe mobo, lava, ropo, baba, si pica pa ripi, yobo, me quemo por la ropa, si pica pa ripi, yobo, fue por lobo, que pe mobo, si pica pa ripi, yobo, me quemo por la ropa, si pica pa ripi, yobo, fue por lobo, que pe mobo, si pica pa ripi, yobo, me quemo por la ropa, si pica pa ripi, yobo, fue por lobo, que pe mobo, si pica pa ripi, yobo, me quemo por la ropa, si pica pa ripi, yobo, fue por lobo, que pe mobo, si pica pa ripi, Imagen Calidad Mucha potencia Mucha claridad Mucha presión Con ustedes El dúo perfecto Saturado de música aplastante DJ Alfonso E insuperable DJ Miguel Las tres Voy a tomarte en las nubes Burbujitas de maní Son como tus besos dulces La fantasía dos miel Son como tus besos dulces Es la fantasía dos mil Volaremos en burbuja Amor Mágico amor Jugaremos con la luna Por los huequitos que tiene el sol Y hallaremos una isla Amor, amor Pececitos de colores Amor, amor Y cantarte pajaritos Amor, amor Arrullan nuestros amores Amor, amor Y en la playa entre palmeras Amor, amor Cantaremos mis canciones Amor, amor Y pondré una cascada de miel a tus pies Una estrella que ría por mí Porque yo Porque yo no sé llorar Y pescaré Un enjambre de música en sol Un planeta vacío de amor Donde citamos amor de verdad Volaremos en burbuja Amor, amor Magia de nuestros amores Amor, amor Jugaremos con la luna Amor, amor Acuarela de mil colores Amor, amor Jugaremos con la luna Amor, amor Acuarela de mil colores Amor, amor Punta 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 Como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quitan la amargura Ay, como me gusta Me gusta la fruta Guayabita madura Me quitan la amargura Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelo quiento Baila mi punta Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelo quiento Baila mi punta Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ay, guayabita de color rojo Estás en la altura Pero te como Ajá Brava Puta 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 Como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Ay, como me gusta, me gusta la fruta, guayabita madura, dame tu sabrosura Muchachita colombiana, baila mi punta, pero mueve tu cintura con sabrosura Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están dando, tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me quito, tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo ¡Ada! ¡Ada! Tamarindo Tamarindo, tamarindo pa' las mujeres que están dando, tú eres muy lindo, tamarindo Si mi mujer me pide uno, le llevo uno, me pide dos, le llevo dos, me pide tres, le llevo tres Voy a tu rama y luego me quito, tamarindo Uno, dos y tres, 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 tamarindo Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro, y me llevo una mujer . ¡Pero que vampiro, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando cheque que mi suegra me tenía los ojos clavados Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que hoy era mi suegra ¡Suscríbete al canal! 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 La mona se pone triste si me llama y no corro a su lado Dice que yo soy el hombre que le tiene el corazón fechado Ay, qué mona tan buena, la que Dios me ha dado Por eso es que siempre vivo enamorado Quien no se enamora, si a su lado tiene una mona linda Que lo ama y lo quiere Pero yo, pero yo, pero yo Sé que aunque ella no me llame, tarde o temprano la estoy buscando Porque yo, porque yo, porque yo Así es como yo me siento cuando a la mona tengo a mi lado Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado Ay, monita, consentida, yo no sé lo que tú tienes Que me alborotas la vida en tu mundo de placeres Puedo amarte mientras viva entre todas las mujeres Sabroso, 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 sabroso Contento y enamorado Contento y enamorado Sabroso, 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 sab Gracias. 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 Gracias.